Honestamente creen que nos puedan vencer, no nos pueden parar Él la pasó por los colores de mi club, que cada temporada hace que no quiera más Puedo reír o puedo morar, nuestra fe es en la calle o venimos a visitar Con la camiseta pegada al corazón, queremos el cantón y nuestro equipo es el mejor Olvidemos el empate, salgamos a ganar Somos una fiesta grande, un rato afuera, un rato afuera, un dedo salto That's right Honestamente creen que nos puedan vencer, no nos pueden parar Él la pasó por los colores de mi club, que cada temporada hace que no quiera más Puedo reír o puedo morar, nuestra fe es en la calle o venimos a visitar Con la camiseta pegada al corazón, queremos el cantón y nuestro equipo es el mejor Olvidemos el empate, salgamos a ganar